Todos nos sorprendemos de la habilidad que tienen los niños con el uso de la tecnología Y es que pareciera que hubiesen nacido con un tablet o celular en la mano Pero que tan beneficiosos son para ellos, pueden afectar en su desarrollo, averigüelo a continuación Bueno, dásela, dásela Esta situación se ha convertido en pan de cada día en los hogares Pero que haría usted si le cuento que estos aparatos dañan el cerebro de los niños E incluso pueden afectar su desarrollo social y emocional Sobre todo cuando se les permite su manejo para calmar un llanto pataleta Por lo menos así lo confirma una investigación del departamento de pediatría de la Universidad de Boston Los papás han convertido de las consolas de videojuegos, de internet o de la televisión en niñeras Entonces después dicen, ay, ¿por qué este chiquitito pasa metido en la tablet jugando? Usted también no cumplió su rol de padre Y la tecnología es muy fácil para los padres Y hay que hacer la pega Hay que trabajar Y yo creo que en general se hace poco la pega Entonces creo que la respuesta más rápida es Viejo, no molestís más, toma el celular, toma el iPad o lo que sea Los padres tienden a pensar que el desarrollo de habilidades sociales Como la empatía y la resolución de problemas Por lo general se aprende de la interacción con los padres Pero el uso del celular puede influir en su desarrollo social Cuando tú estás con un tablet o con un celular Dejas de establecer relación con tu papá o con un otro Y eso afecta gravemente las relaciones sociales Que es una de las habilidades fundamentales que tiene que tener un niño en los primeros años de vida Principalmente el hecho de que genere Digamos, esta empatía con un otro Esta capacidad de leer los rostros de un otro Que es fundamental en los primeros años de vida Esta capacidad de leer el lenguaje corporal del otro Como estás frente al aparato No puedes empezar a aprender Qué es el hecho de comunicarte con un cuerpo de un otro Y entender las expresiones no verbales que vienen de él Es que muchas veces la tecnología puede afectar a niños y adultos Según cifras de 2013 publicadas en el diario La Segunda El porcentaje de gente que entra a internet en el país llega al 94% En tiempo por persona, un chileno puede pasar 44,3 minutos conectado por promedio Algo no menor, considerando que se pierde la interacción con los otros e incluso con los hijos Como que los papás hoy día trabajan mucho más también Entonces los niños están más encerrados Hacen menos actividad porque los papás están cansados Pero también como que se van enviciando con la tecnología Nosotros le damos ciertos horarios para el computador y listo Y no le... mi hija tiene 11 años, no tiene el celular y no quiero que tenga durante un buen tiempo más El uso del celular es algo común en nuestras vidas Cada vez es más difícil vivir sin un teléfono cerca de nosotros Por esta razón los llevamos a todas partes Pero nos hemos preguntado qué daño nos causa su uso A nivel más social hace que las personas se sientan más aisladas Y cumplen toda su frustración y sus necesidades muchas veces a través del Facebook A través del celular Y dejan de por ejemplo hacer las cosas en la vida diaria ¿Qué pasa? Cuando ellos vuelven al mundo real se dan cuenta que están solos Y eso empieza a generar frustración Cuando tú ves una pantalla y estás en la noche Alteras el funcionamiento del cerebro para entrar al dormir Tal como escucho hoy es que un estudio publicado en la revista de Nature Asegura que el uso de aparatos luminosos antes de dormir puede hacer cosas a causa de eso Y tercer lugar y lo más importante es que como dependes tanto de estas luces Pierdes tu capacidad de atención Ya lo sabe Aunque a veces se nos torne difícil Lo mejor es no abusar del celular Porque como ve Puede traer a su niño y usted Alguna complicación Que no querrá lamentar Ay, ay, ay Dios santo Es re fácil decir que parece que el celular es como la niñera Y uno no hace la pega Pero finalmente cuando uno tiene que por ejemplo trabajar con los hijos A veces es el menos daño que uno le puede provocar Es tenerlo cerca de repente un ratito Todo en su justa medida Tienes allí como vigilado Para entretenerlo Y que no andes saltando y gritando Exactamente La entrega es la tal Bueno, la verdad es que hay detractores Con respecto al tema de mantener a los niños entretenidos A punta de tablet y de celular Pero últimamente parece ser el recurso más utilizado Y el más seguro Entre comillas Bueno, le doy